La gracia de Dios se derrame abundantemente sobre ustedes, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio Talcánz. Hoy viernes, e iniciando la feria privilegiada del tiempo de Adviento, vamos a reflexionar El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículo del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram a Minadab, a Minadab a Naazón. Naazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Bos. Bos engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé y Gesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Salomón a Roboam. Roboam a Abia. Abia a Asaf. Asaf a Josafat. Josafat a Joram. Joram a Osías. Osías a Joatam. Joatam a Acas. Acas a Ezequías. Ezequías a Manasés. Manasés a Amón. Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Zorobabel. Zorobabel a Abiud. Abiud a Eliakim. Eliakim a Azor. Azor a Sadoc. Sadoc a Akim. Akim a Eliud. Eliud a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de catorce. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de catorce. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante un evangelio que muchas veces puede representar para nosotros una dificultad. Es un evangelio en donde vemos la genealogía, es decir, el árbol genealógico de Jesús. Y sobre todo a veces dificulta los nombres un tanto complicados de pronunciar. Y nos podemos llegar a preguntar el por qué es necesario leer esta genealogía. Y es porque para el pueblo judío la genealogía es importante. Porque dependiendo de nuestra descendencia, de donde venimos, así también es importante el papel que uno juega. Precisamente dentro de la vida de la fe y dentro del plan de Dios. En este caso encontramos una genealogía que precisamente parte de Abraham, nuestro padre en la fe. Pasa por toda la serie de patriarcas y grandes personajes y sobre todo se detiene también en el rey David. Aquel de cuyo reino iba a ser perpetuo y del tronco de Jesús, padre de David, iba a nacer aquel retoño que iba a restaurar la dinastía davídica, es decir, Cristo. Todas estas genealogías y estos nombres propios de personajes hacen de que el nacimiento de Cristo como descendiente de David sea el signo de esa promesa que Dios había hecho precisamente desde el tiempo de Adán y Eva. Esa misma promesa que había hecho a David de que su reino no tendría fin. Jesús es alguien que se ha insertado precisamente en la genealogía y en la vida y en la historia humana. Jesús es alguien que se ha venido a ser carne, a ser hombre como todos nosotros, menos en el pecado obviamente. Cristo es alguien que ha venido a cumplir las promesas y que ha venido a dar sentido a una historia que viene desde Abraham, nuestro padre en la fe, nuestro padre en una fe que viene a desembocar en la venida de Cristo, aquel por quien se sustenta nuestra fe. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo de cuaresma y sobre todo en esta feria privilegiada, es decir, una serie de días que con más intensidad deben de llevarnos a recibir completamente y de una manera especial la venida del Salvador, aprovechémosla. Veamos nuestra historia, veamos nuestro árbol genealógico y aprendamos a insertar a Cristo en la historia de nuestra vida y de nuestra familia. Gracias.